de un año a año y medio hasta los dos años hasta los dos años le va a servir este gorrito ahora sí vamos con el paso a paso no se olviden de compartir los vídeos no se olviden de compartir los vídeos empezar este proyecto con mi crochet de 3.0 milímetros este hilo delgado es un hilo rosado vamos a empezar entonces con cuatro cadenitas primeramente 5 5 cadenitas vamos a poner 5 cadenitas voy a formar un círculo voy a montar tres cadenas que es un punto luego voy a rellenar este círculo con 16 varetas rellenamos con 16 varetas repito con 16 varetas vamos a rellenar aquí tengo 16 varetas y lo que voy a hacer es cerrar esta vuelta vamos a cerrar en la primera en la primera cadena que pusimos levanto una dos tres cadenitas vamos a empezar una nueva vuelta y vamos a poner dos puntos en cada hoyito dos puntos dos varetas en cada punto uno dos varetas lazada en el siguiente igual uno y dos varetas en el siguiente igual uno y dos varetas en el siguiente de igual manera dos varetas en el siguiente igual dos varetas y así hasta terminar esta vuelta aquí tengo ya dos varetas en cada punto vamos a cerrar y vamos a hacer lo siguiente fíjense voy a cerrar cierro y hago una dos tres cadenitas ahora vamos a trabajar todos los puntos cerca todos todos los puntos cerca vamos a trabajar el mismo punto del vestido ya pero lo vamos a hacer cerca no vamos a dejar ningún punto para que vean cómo se trabaja igual este punto por decir aquí en el vestido para hacer estos puntos hemos tenido que saltar uno dos tres o uno dos cadenitas dos puntos pero acá no lo vamos a hacer todo cerca pero va a ser el mismo punto aquí aquí es una vareta estas tres cadenas es una vareta aparte hago una dos cadenitas que son de separación y en el siguiente punto nada más que en el siguiente punto punto bajo una dos cadenitas lazada nada más que en el siguiente punto planto y hago una vareta una cadena una vareta nuevamente en el mismo lugar una cadena planta nuevamente una vareta nuevamente una vareta tres varetas separados por cadena ahora hago una dos cadenitas y en el siguiente punto nada más planto punto bajo nada más una dos cadenitas lazada nada más que en el siguiente punto planto una vareta una cadenita una dos cadenitas en el siguiente punto planto punto bajo seguía diciendo aquí me quedé en un punto bajo una dos cadenitas lazada en el siguiente punto me toca repetir planto una vareta una cadena planto nuevamente una vareta una cadenita nuevamente planto en el mismo lugar una vareta ahora una dos cadenas paso al siguiente punto nada más planto punto bajo una dos cadenitas lazada en el siguiente punto planto pongo una vareta una dos cadenas nada más que en el siguiente punto planto punto bajo una dos cadenitas lazada en el siguiente punto punto bajo 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 lazada en el siguiente punto planto una vareta una dos cadenitas en el siguiente punto planto punto bajo una dos cadenitas lazada en el siguiente punto nuevamente me toca repetir ahora una vareta una cadena en el mismo lugar planto una vareta una cadena planto nuevamente una vareta ahora una dos cadenitas y en el siguiente punto nuevamente repito punto bajo una dos cadenas me toca repetir ahora en el siguiente punto la vareta una dos cadenitas en el siguiente punto punto bajo una dos cadenitas en el siguiente punto nuevamente repito las varetas varetas separado por una cadena son tres varetas separados por una cadena y así hasta cerrar la vuelta y la vuelta cierran bueno aquí con este por aquí yo regreso y voy a cerrar esta vuelta fíjense tengo aquí las tres varetas separados por cadena una dos cadenitas y en el siguiente punto planto punto bajo una dos cadenitas y cierro en esta cadenita que puse que les dije que era un punto una vareta 1 2 3 cierro aquí en esta cadenita aquí cierro con punto deslizado y les va a quedar 8 de estos motivos 8 de estos motivos donde tengo las tres varetas separados por cadena 1 fíjense 2 así 4 5 son 8 en total que les tiene que quedar y ahora una dos tres cadenitas tres cadenitas vamos a seguir trabajando con una sola vareta esta es una vareta esta es una vareta aparte hago una dos cadenitas que son de separación lazada en este hoyito en este primer hoyito en este vamos y trabajamos uno dos tres veces lazada pasamos por todo este grupito y estos dos una dos cadenitas lazada me paso al siguiente hoyito y hago lo mismo una dos tres tres veces lazada paso por todo el grupito luego estos dos una dos cadenitas lazada me paso al siguiente hoyito y hago una dos tres paso por todo este grupito y estos dos una dos cadenitas lazada lazada y este hoyito este hoyito planto y hago una dos tres veces lazada y paso una dos cadenitas y me voy a ir fíjense a la vareta porque al costado de la vareta están los puntos bajos pero yo me voy a ir aquí a la vareta lazada y planto una vareta encima de la vareta anterior y me va a quedar así de esta manera es lo que tenemos que repetir ahora vamos a hacer vamos a repetir nuevamente dos cadenitas una dos cadenas y volvemos a trabajar lo mismo lazada y en este primer hoyito planto y hago uno dos tres veces lazada paso por todo este grupito y estos dos nuevamente coloco dos cadenitas lazada y nuevamente aquí en el siguiente hoyito hago una dos y tres veces lazada paso por todo este grupito y estos dos una dos cadenitas nuevamente hago lo mismo tres veces lazada tres veces lazada paso por todo este grupito y estos dos una dos cadenitas y vuelvo a repetir lazada en este hoyito entonces paso el siguiente hoyito y hago lo mismo uno dos tres veces lazada paso por todo este grupito estos dos ahora una dos cadenitas y ponemos una vareta encima de esta vareta planto y coloco una vareta y ahí me quedó un grupito más y se les va a ver de esta manera estamos utilizando el mismo punto que tiene el mismo punto que tiene el vestido va a quedar muy linda esta boina esta gorrita hermosa y ahora volvemos a repetir en el siguiente grupo dos cadenas lazada nuevamente en este hoyito fíjense en este hoyito planto y hago tres veces lazada nuevamente paso dos cadenitas de separación nuevamente en el siguiente hoyito hago uno dos tres veces lazada paso por todo este grupito y estos dos una dos cadenitas y nuevamente repetimos el mismo punto tres veces lazada una dos cadenitas y nuevamente aquí va mi último punto porque son cuatro de estos puntos en cada grupo aquí son cuatro en cada grupito y ahora una dos cadenitas lazada y planto encima de esta vareta que sigue y lo mismo tenemos que repetir por toda la vuelta entonces aquí con nuestra boina fíjense aquí tengo cuatro puntos uno dos tres cuatro tengo cadenas y cierro en este en este primer punto en estas primeras cadenas ahí hago una dos tres cadenas y vamos a empezar una vuelta más estas tres cadenas ya saben que es una vareta luego hago una dos cadenas que son de separación paso a este hoyito planto y pongo punto bajo una dos tres cadenas paso a este hoyito planto pongo punto bajo una dos tres cadenas abajo punto bajo 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 la otra cadena punto bajo desde luego haciendo un poco de опис Эntzen por acá punto bajo, una, dos, tres cadenitas paso al siguiente hoyito punto bajo una, dos dos cadenitas lazada y planto mi vareta encima de la vareta anterior una, dos cadenitas paso hacia este hoyito, planto punto bajo una, dos, tres cadenitas punto bajo una, dos, tres cadenitas punto bajo una, dos cadenas lazada y pongo mi vareta una, dos cadenitas en este hoyito planto punto bajo una, dos, tres cadenitas en este hoyito planto punto bajo una, dos, tres cadenitas planto en el siguiente punto bajo una, dos cadenitas lazada, planto mi vareta en la vareta anterior una, dos cadenitas y repito en este hoyito planto punto bajo una, dos, tres cadenitas, planto punto bajo una, dos, tres cadenitas, planto punto bajo una, dos cadenitas una, dos cadenitas y así voy a ir repitiendo una, dos, tres cadenitas, planto punto bajo una, dos, tres cadenitas, planto punto bajo una, dos cadenitas, lazada y planto mi vareta encima de la vareta anterior y lo mismo hasta cerrar la vuelta ya falta poco, se cierra en las primeras cadenas que levantamos al principio vamos a continuar voy a cerrar esta vuelta aquí tengo dos cadenitas cierro en la primera cadena que levanté al principio aquí para cerrar cierro y levanto una, dos, tres cadenitas todavía no voy a aumentar porque fíjense todavía tengo para trabajar con una sola vareta y ahora voy a poner, estas tres cadenas hacen de una vareta voy a poner uno, dos cadenitas de separación planto en estas cadenas, en estas tres cadenas punto bajo una, dos, tres cadenitas y en el siguiente hoyito, en las siguientes tres cadenas de separación planto punto bajo una, dos cadenitas lazada, planto mi vareta encima de la vareta anterior ahora, una, dos cadenitas repito el otro grupito planto en estas tres primeras cadenas de separación punto bajo una, dos, tres cadenitas planto en el siguiente hoyito punto bajo una, dos cadenitas lazada y ahora hago mi vareta una, dos cadenitas nuevamente planto coloco punto bajo una, dos, tres cadenas punto bajo nuevamente nuevamente